... ¡Va, chavales! ¡Venga, venga! A ver, ahí vamos remando, pero quiero un poco más de salsa de ritmo. ¿Me quiero precibirlo? O sea, un poco más de competir, ¿no? Sí, está bien, de más largo y de más, pero quiero que aprecien, o sea, un poco de enero, ¿vale? Y perder los papeles, pero un poco de enero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, fest! ¡Va, chavales! Gracias. 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 Calla, calla, que con el rollo estaba grabando a aquellos que están entrenando allí y no he grabado a Pontejo. Con el coño sol. Gracias. 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 ¡Vamos, camargo! Gracias. ¡Vamos, camargo! Gracias. ¡Vamos, camargo! ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos, camargo! 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 Gracias. 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 ¡Vamos a Marruecos! ¡Vamos a Marruecos! ¡Vamos a Marruecos! ¡Vamos! Gracias. 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 fortini. Gracias. Gracias. Vamos. A Pedreña le saca 2 segundos a Camargo, a Camargo le saca 3 segundos a Astillero, Astillero A Castreña de Saca, 8 segundos y Castreña, a Santreña, 18. A Castreña de Saca, 8 segundos y Castreña, a Santreña, 18. A Castreña de Saca, 8 segundos y Castreña, 18. A Castreña de Saca, 8 segundos y Castreña, 18. A Castreña de Saca, 8 segundos y Castreña, 18. A Castreña de Saca, 8 segundos y Castreña, 18. A Castreña de Saca, 8 segundos y Castreña, 18. ¡Gracias!